Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La Oficina Nacional de Meteorología UNAMED exhortó a la población en general a seguir la evolución y desarrollo del huracán TAMI ante posibles cambios en su intensidad y trayectoria. TAMI fue localizado a unos 100 kilómetros por hora al este-soreste de Dominica con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se mueve hacia el noroeste a unos 15 kilómetros por hora. De acuerdo al informe, en el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos emitió advertencias sobre el huracán TAMI localizado a unas 125 millas al este-soreste en las islas de Sotavento. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.